Bueno, siguiendo la misma línea del Ministro Rizzotti y tal cual lo expresara el señor Gobernador desde el momento de la luta a la fecha, el Ministerio de Desarrollo Humano tiene en este tipo de emergencias, que no sólo fueron las de Volcán, sino las que se sucedieron a lo largo de la provincia desde que inició la gestión, dos instancias de acción. Una es la detección urgente de riesgo, es decir, ver dónde están las personas afectadas que se coordina con emergencias para que esas personas puedan salir de los lugares de peligro. Y el otro es el censo de daños para poder luego, según lo determinado por el señor Gobernador en la primera emergencia que vivió esta gestión, que fue en Tilcara, la restitución de los bienes que las personas perdieron. En ese contexto podemos decir que se entregaron 543 subsidios planos que estaban destinados a las familias de lo que todos conocemos como zona roja y zona amarilla, o sea, la zona de desastre total y la zona donde tuvo muchísimos daños en las viviendas, que eran de 10.000 pesos cada uno, lo que significó 5.350.000 pesos que ya están todos entregados. Lo mismo que el mobiliario a 140 familias de Volcán, 54 de Tumballa y 10 de Bárcena, lo tomo en términos generales porque la luta ha afectado las tres localidades. Gracias. 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 Gracias.